Sabia palabra, labra que labra, cárgalo de metralla Siempre que quieres talla y no falla, mira, tira o calla Hay que luchar, destruir la muralla, claro que si no es lo que ves Quien se lo ve y del revés, que mucho cuidado cuando lo que quieres ver ves No ha quedado claro, claro que es muy raro, que todo lo que yo quiero Es huir de ese ciego miedo que ciega en vano el riego De odio a mi alma, calma, apaga la llama, se quema, no sana la rama Frágil del árbol de mi mente, la parte débil de cualquier ente viviente Muerte dotente, muerte detente, todavía no estoy suficientemente preparado Para caminar a tu lado, claro, simplemente vencedor y honor Que no falte socialmente, figúrate, siempre que cae uno, cae otro Inmediatamente paciente aquel que lucha con la mente Yo soy el que vence, yo soy el que vence Juegos en la mente que te dicen detente Así les golpeamos, así es como les pegamos Juegos de la mente que te dicen detente Así les golpeamos, así es como les pegamos Juegos de la mente que te dicen detente Así les golpeamos, así es como les pegamos Ya es tiempo de ver las cosas de otra forma Siempre vence el que destruye la norma Siempre vence aquel que juega con la mente No necesito un puño para demostrarte lo mucho Y tu cerebro estrujo mucho, mucho tiro más Mucho tiro, mucho más Tiro más hasta el punto de una sola sola palabra Consigo hacerte llorar Incluso hacerte temblar ante la oscuridad ¿Es posible perdonar? No lo sé, solo sé dudar De tu sinceridad no puedo olvidar Que una neurona puedo malgastar Aplastar Mientras te puedo hacer entrar en razón Qué desazón el que busca es mi perdón Pues saben que una palabreja Te puedo mostrar el dolor Que siente una vieja cuando me introduzco en tu oreja Tiembla pues mis frases se cual Ni te demuestran las fases ya olvidadas De la ignorancia Mi templanza me obliga a destrozarte el alma Busca y encontrarás la rabia expulsada Juegos en la mente que te dicen detente Así les golpeamos Así es como les pegamos Juegos en la mente que te dicen detente Así les golpeamos Así es como les pegamos Así es como les pegamos Juegos de la mente que te dicen Decente, así les golpeamos Así es como les pegamos La palabra es una manera de dominar la mente de cualquiera Es peligroso que la gente sepa hablar sin razón Pero más peligroso es la gente que escucha lo deseado Y siga su camino erróneo ¡Suscríbete al canal!